Hola, soy Juan Carlos Gallego, formador de Bayan Academy, la academia de formación de Bayan. A través de nuestras formaciones ponemos a tu disposición todo el conocimiento que necesitas para que puedas estar a la última en las novedades y en los avances del sector de la climatización, prestando especial atención en las energías renovables y más concretamente en la aerotermia. En la formación del día de hoy veremos el curso C1, Aerotermia, el futuro del confort doméstico y de tu negocio. Vamos a ver un vídeo. La vivienda fue concebida con un concepto integral. Inicialmente con la arquitecta diseñamos un concepto de vivienda lo más eficiente posible desde el punto de vista de energía y de materiales. Incorporando en el estudio tres elementos importantes para determinar el sistema de climatización. El entorno, ¿no? ¿Qué entorno tenemos? Estamos en Donosti con un clima atlántico muy suave donde prácticamente no hay heladas. Eso favorece mucho el rendimiento de los sistemas de aerotermia. El concepto de la vivienda tratando de minimizar el consumo energético mediante un diseño compacto y con materiales que favorecen el aislamiento. Un concepto de climatización interno a la vivienda que requiera un nivel de consumo energético reducido. A la hora de hacer ese análisis, claramente el sistema que favorece y que hace globalmente mucho más eficiente y ecológico es la aerotermia. Digamos bastante tiempo previo a la ejecución o a la instalación. De la mano de Alberto, instalador, hacer un estudio previo que justificase y dimensionase adecuadamente la instalación. Y sobre todo invertir bastante en el diseño de las instalaciones. Y la fase de ejecución yo diría que se transcurrió según lo previsto. Se trata de una vivienda unifamiliar que lo que se trata es de río y calor en la misma vivienda. Se hace con una instalación de aerotermia y suelo radiante refrescante en las plantas con una regulación por planta. Lo que es la aerotermia para el ACS la hace a través de un depósito de ACS con intercambiador. Y luego tenemos un pequeño aguja hidráulica para separar lo que es el sistema de generación del sistema de disipación, que en este caso sería el suelo radiante. Juntamos un sistema que es el suelo radiante, que ya tiene un confort elevado, con un sistema de ventilación que lo que permite es, aunque se tenga la casa cerrada, siempre una sensación de amplitud, lo que es estar al aire libre. La aerotermia es un elemento muy sencillo de instalar. Además es que se trabaja, en este caso las unidades compactas, el circuito frigorífico no sale de la propia máquina, con lo cual trabajamos agua. Es un elemento muy sencillo de trabajar. Lo único que tengo un poco de cuidado es a la hora de dimensionar la instalación. Pero lo que es la instalación es tubería, es como cualquier otro sistema de calefacción, más o menos, vamos, no tiene ninguna complejidad así diferente. Lo que tiene la bomba de calor aerotérmica, con lo que es la recuperación, al tener una potencia mucho más pequeña de demanda de calefacción, nos permite el incluir ya sistemas fotovoltaicos que puedan generar la electricidad que alimenta nuestra bomba de calor sin tener unos costes elevados. Y bueno, de hecho yo creo que es el futuro en ese aspecto. Es decir, que la entidad fotovoltaica apoye a los pequeños consumos que tenga la vivienda, entre ellos la aerotérmica. Después de visualizar este vídeo, quisiera saber qué es lo que opináis vosotros sobre este vídeo. Porque en Bayan estamos plenamente convencidos del negocio que representa esta tecnología y estamos desarrollándola. Y queremos saber si queréis que vayamos juntos en este camino que iniciamos. Durante el día de hoy vamos a ver los siguientes contenidos. Vamos a ver por qué es rentable la aerotermia aire-agua. Vamos a ver qué es la aerotermia. Vamos a ver que la aerotermia a día de hoy es una sólida opción de negocio. Y vamos a ver que vosotros ya estáis preparados para montar e instalar aerotermia. Y por último vamos a ver por qué con Bayan y no con otros partners. ¿Qué es lo que nos hace diferente a otros partners? Cuando empezamos un curso, todos tenemos claro unos objetivos. Tendréis vosotros unos objetivos propios de esta formación. Los objetivos que nosotros buscamos de esta formación es, lógicamente, proporcionaros una visión clara de la excelente oportunidad de negocio que representa para vosotros la aerotermia de Bayan, para vuestro negocio concretamente. Os vamos a descubrir qué ventajas tiene para el usuario el utilizar una aerotermia. Si tuviésemos que poner un objetivo común a esa formación, un objetivo común sería, porque todos estamos aquí lógicamente, porque queremos ganar dinero. ¿Pero ganar dinero qué? Vendiendo. ¿Pero vendiendo qué? Vendiendo ahorro y confort. Esto no lo tenéis que perder nunca de vista. Hablar de aerotermia es hablar del sinónimo de ahorro y de confort. Recordad, siempre, aerotermia, sinónimo de ahorro y de confort. Recordad, siempre, aerotermia, sinónimo de ahorro y de confort.